Despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va Solucito, vamos a bailar Una melitana se puso a bailar Su debate que irá, yo quiero probar Y yo sé que te va a ganar, la van a envidiar Baila como Dios, la va y no votar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Baila como Dios, la va y no votar Esta noche se está buena, para bailar Para bailar, para bailar Cha, 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 cha Para bailar, ruébete pa' aquí Para bailar, cha, 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 cha Para bailar, ruébete pa' aquí Esta música se va a dejar que me lavar Esta música se va a dejar que me prende Una buena fel sancta Y ella se va a dejar que me prende Una bambina三 presidenta ¡Gracias!